Muy buenas tardes. Qué alegría estar hoy aquí con todos ustedes que siempre nos han dado su apoyo y su respaldo. Esta es una tarde maravillosa para nosotros. Nosotros hoy comenzamos un proceso donde vamos a buscar que los amarios nos entreguen una de las cosas más importantes que tiene cualquier ciudadano y es su firma. Para nosotros este no es simplemente o solamente un trámite legal o un trámite que hay que cumplir. Es realmente la oportunidad para fortalecer nuestros lazos, para robustecer el equipo, para reencontrarnos con todas esas personas que desde el año 2012 nos vienen dando su confianza y su apoyo. Ya van siete años y medio casi y allí siguen firmes con fuerza ciudadana todos sus opciones. Por eso este proceso también es una oportunidad para reencontrarnos con todos ustedes y para fortalecernos aún más como esa gran familia que somos y ese gran equipo que tenemos con ustedes. Nosotros a ustedes los podemos mirar a los ojos porque les hemos cumplido. Hemos cumplido cada una de las cosas que el movimiento ha prometido desde los gobiernos del cambio y los hemos puesto a ustedes como una prioridad y eso se dio desde el año 2012 cuando Carlos Caicedo fue alcalde. Ustedes han participado en la elaboración de los programas de gobierno, de los planes de desarrollo, han participado en la ejecución de los presupuestos, han participado en la ejecución de las obras en sus sectores. Por eso cuando nos entregan su firma, nosotros sabemos que nos están entregando su confianza, sabemos que nos están entregando sus sueños, sabemos que nos están entregando sus ganas de progresar junto a sus familias, sabemos que nos están entregando sus posibilidades de crecimiento y su optimismo. Y ese optimismo yo sé que es por lo que hemos hecho hasta ahora y por lo que vamos a hacer a partir de hoy. Vamos a iniciar este proceso de la mano de Dios y lo vamos a iniciar con alegría, con entusiasmo, con emoción y con tranquilidad porque hemos hecho bien las cosas y las vamos a seguir haciendo aún mejor. Nosotros no vamos a dejar que Santa Marta retroceda, y yo sé que ustedes tampoco. No vamos a dejar que Santa Marta vuelva a esos años en los que solo se pensaba la ciudad para unos pocos, donde solo se pensaba la ciudad para beneficiar a unos cuantos, a las roscas de siempre. Y los ciudadanos veían con impotencia cómo pasaban sus días, sus meses, sus años, y nada cambiaba. Su vida no cambiaba, y sus necesidades no se sentían satisfechas. Por eso yo sé que ustedes no van a dejar que Santa Marta retroceda, no van a dejar que Santa Marta vuelva a ese oscuro pasado. Yo sí me acuerdo, me acuerdo cuando Santa Marta era una ciudad que estaba en la E550, es decir, una ciudad quebrada. Yo me acuerdo cuando Santa Marta estaba entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Yo me acuerdo cuando en Santa Marta había parques que eran unos potreros y nuestros niños no podían jugar en ellos. Yo me acuerdo cuando los colegios eran indignos para dar clases. Yo me acuerdo cuando los centros de salud eran unos muladares y no se podía llegar allí a ser atendido. Yo me acuerdo cuando no había estrategias para el deporte, para que nuestros deportistas practicaran. Yo me acuerdo cuando no había escenarios deportivos y no se podía ni siquiera postular a Santa Marta como sede de eventos nacionales o internacionales. Yo me acuerdo cuando no había estrategias culturales para evitar que nuestros jóvenes y nuestros niños se fueran en garras del vicio o del ocio. Yo me acuerdo cuando aquí había un muro que no dejaba terminar la avenida del río. Yo me acuerdo y sé que ustedes se acuerdan. Y como sé que ustedes se acuerdan, todos vamos a luchar y a trabajar para que Santa Marta no retroceda y no vuelva a esos años oscuros que durante décadas estuvieron aquí en esta ciudad. Por eso yo hoy los invito a que firmen con todas sus fuerzas, firmen por sus sueños, firmen por sus esperanzas, firmen por sus familias, firmen con todas sus fuerzas, porque juntos es que el cambio es imparable. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos como tantos días, como tantos meses durante estos años del cambio en la ciudad, durante estos años del cambio en la universidad. Muchas gracias por la decisión ahora de acompañarnos en nuevos días, en nuevos meses y en nuevos años para llevar el cambio al Magdalena, a nuestro Magdalena. Muchas gracias. Muchas gracias por su decisión de acompañarnos en darle continuidad al cambio. Que disfruta, que disfruta, que ha conocido nuestra gente en Santa Marta. Hoy empieza un trabajo intenso. Aquí, en estos próximos dos meses, vamos a recorrer el Magdalena, sus municipios, sus cabecegas, sus corregimientos. Vamos a recorrer las localidades, los barrios de Santa Marta, hablar con la gente sobre sus anhelos, sus aspiraciones, sobre sus sueños. Y vamos a pedirles que nuevamente nos den su respaldo, su firma de confianza, para luego, más adelante, inscribir nuestra candidatura a la gobernación del Magdalena y a la alcaldía de Santa Marta. No es cualquier elección la que va a ocurrir el 27 de octubre. Es la elección entre el cambio y el futuro o la elección entre lo mismo de siempre y el pasado. Esta es la oportunidad de nuestra gente, de la gente de donde procede la mayoría de nuestra composición social, de los pueblos del Magdalena y de la ciudad de Santa Marta. Porque los dos candidatos que se presentan ante ustedes son personas hechas, como la mayoría de Magdalena y de la ciudad de Santa Marta, a pulso, con esfuerzo, con sacrificio y con lucha. Y estoy orgulloso de pertenecer a esa raza, de pertenecer a este, a ese pueblo. Por ejemplo, nos levantamos como miles en los barrios populares. Crecimos viendo el sacrificio de nuestros padres, el trabajo humilde pero honesto de nuestro padre y de nuestra madre. En mi caso, como el de la ciudad de Santa Marta, en mi caso, como el de miles de magdaleneces, trabajando de sol a sol, partiéndose el lomo, trapeando casas o en un hospital público, enseñando a decenas y centenas de jóvenes. Ese fue el trabajo de mi madre y de mi padre. Viví como miles en barrios carentes de todo, inclusive sin reconocimiento legal, mal llamados, barrios subnormales. Subnormal es el desarrollo que la élite tradicional, la de siempre y el Estado que manejaron, le ofreció a la gente los derechos limitados, escasos, que les garantizaban. Pero allí, en todas estas barriadas, en los barrios populares, en nuestros municipios, se levanta la esperanza. Niños y jóvenes que quieren salir adelante. Lo constaté porque viví en esa realidad. No tengo que aprender de la pobreza porque viví en ella, salí de ella, luchando con el apoyo de muchas personas. Y cuando llegué al colegio y luego a la universidad, se afianzó mi convicción que había que servirles, que había que trabajar por nuestra raza, por nuestro pueblo, por nuestras comunidades. En el Liceo Celedón, conocí las limitaciones, las precariedades de la educación pública. Luchábamos hasta por lo más elemental, que nos pusieran luz, que hubiese pupitres, que a los profesores les pagaran a tiempo. En la universidad nacional, me conecté aún más con la sensibilidad social y con la necesidad urgente de cambios para toda Colombia. Entendí que nuestro país puede progresar y brindarle oportunidades a miles y a millones si está en paz, si le garantiza a todos sus derechos más básicos. Y entonces escogí un camino, el del servicio público. Y llevo toda mi vida trabajando para la gente. Y cuando logramos una conquista social, cuando se construye a través del recurso público una oportunidad, cuando se otorga esperanza, cuando los ojos de los niños, de los jóvenes, de los adultos, brillan de alegría, ahí sentimos que ha valido la pena la lucha, y ha valido la pena la lucha, y seguiremos en ella toda nuestra vida al servicio de la gente. Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en un cargo en el departamento, cuando recorrí los municipios observando cómo la gente sobrevivía en medio de las inundaciones, de la crisis ambiental de la Ciénaga Grande. No tenía que ir a aprender, por supuesto, del problema, porque lo había vivido. Recuerdo, como si fuera ayer, cuando el agua se metió a nuestra casa, y casi llegó hasta el techo, se perdieron la mayoría de nuestras pertenencias, afortunadamente, ninguna vida. Y entendí el drama de la gente, de los pueblos, porque viví también ese mismo drama de la gente. Algún día dije, tenemos que servirle a nuestro departamento. Cuando, por cosas de la gestión del destino de Dios, llegamos a un cargo público nuevamente a la Universidad de Magdalena, allí fuimos más allá de lo que correspondía. No solo era recuperar la finanza, no solo era mejorar las condiciones administrativas. Empezamos a construir un sueño de una universidad grande, de un campus digno, de ofertas académicas diversas, que miles pudieran estudiar las carreras de sus sueños. Y lo logramos, trabajando duro, construyendo equipos. Fueron 10 años intensos de transformación y cambio. También años para sobrevivir en un ambiente adverso a la transformación y al cambio. En medio de una clase política que castiga a quien decide levantarse autónomamente, independientemente y presenta, en contraste con lo que ellos han hecho, resultados, eficiencia, transparencia, oportunidades, logros para que la gente pueda vivir, pueda crecer, pueda prosperar, pueda proyectarse. Pero no desfallecimos, seguimos adelante. Y resuelto ese momento adverso en el que los de antes, los de siempre, las élites mezquinas nos colocaron, presentamos nuestra propuesta de cambio y transformación a Santa Marta. Y fueron cuatro años también intensos de lucha, de tomar una ruta para una ciudad sin brújula, sin norte, sin horizonte. No es fácil construir comunidad, proyectos de ciudad, inspirar en torno a los propósitos más nobles que tienen que tener las comunidades, las comunidades, las comunidades, las comunidades, la ciudad y los gobiernos. Pero hubo resultados extraordinarios. Proyectos que nunca, jamás, el pueblo samario soñó. Aquí estamos, ante un testimonio concreto de lo que era la ciudad del pasado y de lo que es hoy esta ciudad en el presente y en el futuro. No necesitamos de muchos discursos para mostrar que hemos hecho con la oportunidad que el pueblo nos dio, con el mandato que el pueblo nos entregó. Y ese cambio, la ciudadanía lo reconoció y votaron luego por Rafael Alejandro. Y nuestro alcalde continuó ese proceso de cambio y transformación. Siete escasos años en contraste con décadas y décadas o centenares de años del gobierno de los mismos, del privilegio para unos pocos, de un Estado de espaldas a la mayoría. Mira, ahora el desafío es seguir consolidando los cambios en Santa Marta y llevar la esperanza al Magdalena. Esa esperanza que siente la gente perdida cuando pasan los gobiernos tras gobiernos y llegan decenas de promesas y proyectos que nunca se materializan, de recursos que desaparecen y de élites, las de siempre que se consolidan. En nuestros 30 municipios, incluyendo Santa Marta, hay un anhelo de justicia social, hay un reclamo de dignidad. Y eso, señores, es lo que hemos decidido llevar y promover con el respaldo de ustedes. Si ustedes lo deciden dándonos la firma, inscribiremos nuestra candidatura e iremos a cada municipio a escuchar las propuestas de la gente y a encontrarlas con las que hemos estudiado para ir poco a poco sacando de los indicadores penosos en los que se encuentra el Magdalena y empezar a dotar a nuestro departamento de una hoja de ruta, de un plan que nos oriente, de una visión que nos incluya a todos. Si creo en los sueños posibles, si creo en el cambio, soy un hombre de fe, creo en nuestra gente, creo que la mayoría se puede juntar y no solo ver problemas, sino encontrar soluciones y salidas. Porque al final, en medio de todas estas dificultades, nuestra gente se levanta todos los días y sobrevive. Y necesita, es de un líder político y de un Estado que escuche, que esté a su nivel, no que se eleve, no que fortalezca sus privilegios y se aleje de la gente y solo se acerque a la gente en épocas de campaña y quieran ser populares solo en las coyunturas electorales y además engañen a los ciudadanos y les compren el voto y les miren en sus derechos al haberle comprado su derecho a decidir. Aquí hay una gran oportunidad para empezar a construir y a describir una nueva historia. Porque este gobierno, que aspiramos a ser, siendo un gobierno ciudadano, siendo un gobierno de la gente, estará trabajando junto a los campesinos, junto a los indígenas, junto a los pescadores, junto a los maestros, junto a los trabajadores, junto a las amas de casa, junto a los adultos mayores, junto a los jóvenes y niños, junto a los discapacitados, junto a las poblaciones diversas, junto a los afros, junto a los pequeños y medianos empresarios, junto a los maestros, junto a nuestro pueblo, juntos con la ciudadanía. Es la oportunidad de la ciudadanía y es la oportunidad de la gente. Vamos a defender y a buscar preservar nuestra extensa pero deteriorada biodiversidad. La sierra, la ciénaga, el río, los humedales, las habanas, tienen un gran potencial para que desde allí desarrollemos nuevos proyectos que fortalezcan las oportunidades económicas e incluyan socialmente a miles de excluidos. Como decía el presentador, las restricciones que tiene este proceso de recolección de firmas supone que las propuestas en detalle se expliquen en los recintos cerrados. Y aquí estamos esencialmente hoy para darle las gracias por haber vuelto a confiar por su decisión de respaldarnos.